Si ya me tomé la fotografía en la convocatoria pasada, entonces en esta ya no me la tengo que volver a tomar. Esta es una de las dudas que más nos llegan a nuestras redes sociales y te voy a decir que este es uno de los procesos más importantes dentro de tu convocatoria. Porque realmente en la toma de fotografía es donde te van a dar tu pase para el examen de admisión. Y sí, porque si no llegas a asistir, adivina qué, pues no vas a tener ni tu contraseña ni tu usuario para tu examen de admisión. En este proceso no solamente se enfoca en que tú obtengas lo que es la fotografía o lo que es tu identificación para el día del examen, sino que también te va a ayudar a que puedas conocer a qué hora te va a tocar la aplicación de tu examen de admisión. Así que no se te pase a hacer este proceso de toma de fotografía para que puedas asegurar el siguiente paso que es la aplicación del examen. Y así como este proceso, también es muy importante que tú estudies y te prepares para tu examen de conocimientos. Y si tú te quieres preparar para la siguiente convocatoria, recuerda que te puedes inscribir a nuestro curso de Univetas porque ya muy pronto iniciaremos con nuestras clases. Y lo único que tienes que hacer, pues es ingresar a nuestra plataforma oficial de univetas.com. Dale al botón verde, inscribirme al curso y posteriormente puedes utilizar mi código de descuento Profe Maddy para que aproveches el descuento especial del día. Así que ya sabes que no se te pase ningún proceso para tu examen de admisión al IPN y tampoco estudiar y repasar con los mejores. Así que te voy a estar esperando en clase.